... Para nosotros es un día importante porque bueno, yo creo que... ...hoy pues hacemos ese reconocimiento que yo creo que teníamos pendiente... ...con una de las vecinas más ilustres de nuestro municipio... ...la verdad que además ha sido un trabajo complicado que realmente... ...pues bueno, yo creo que aquí el que tiene el mérito de todo esto es... ...la fundación con Manolo, su director, a la cabeza... ...que al final pues bueno, pues han sido capaces de que este proyecto... ...al final se convierta en una realidad y que por fin además... ...los restos del Vila Hidalgo puedan a partir de hoy descansar en su... ...en el pueblo que le debieron hacer, ¿no?, en su municipio. Precisamente todo aquello que mucho cuesta es lo que más satisfacción da... ...el acabar consiguiéndolo y si hoy ya pues ponemos una pica... ...por lo menos una fase a toda la labor que estamos intentando realizar... ...de reconocimiento y de puesta en valor de la figura del Vila Hidalgo. Ese día yo no entiendo estos señores lo que han llegado a hacer por mi tía... ...es una cosa que no sé cómo explicarlo para darles las gracias... ...es una cosa que les recordaré toda la vida porque yo ya soy muy mayor... ...ya tengo 92 años y claro, son cosas que te emocionan mucho. Mi tía era una persona muy trabajadora... ...porque si no son trabajadoras no sirve... ...muy... ...le gustaba, pues claro, dedicarse a eso... ...que no ha habido demasiado momentos de que la dejaran... ...porque ella primero estuvo en Barcelona... ...y de Barcelona mi abuela la llevó a la escala. La sala se nutre de una serie de prendas... ...cedidas por el Instituto del Teatre de Barcelona... ...que depende de la Diputación de Barcelona... ...son prendas de ropa, un cuadro, figurines como los que tenemos por aquí detrás... ...y escenografía... ...y luego además de esto hemos incorporado también donaciones de la familia... ...y de los amigos de Italia que han venido aquí... ...tenemos la gran cruz de Isabela Católica... ...que le entregó el gobierno de España en su momento... ...tenemos también un amuleto que ella llevaba habitualmente... ...algún collar, distintos objetos... ...y nos ha entregado muchísimas cartas... ...que primero las estudiaremos... ...y luego también las pondremos en una vitrina especial... ...para que todo el mundo pueda verlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!